Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya se investiga un caso de discriminación contra un niño indígena en un colegio particular aquí en la Ciudad de México. El menor mazateco cursa primaria, primaria, tercer grado, y desde hace dos años sufre discriminación y hostigamiento por parte, no solo de sus compañeros, sino también de sus maestros. El menor es hijo de la ayudante de casa de la señora Silvia González Bernal, quien fungía como su tutor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.